Tenemos aquí a muchas personas, estamos en una inspección, en un local, y se está alterando un poco la cosa. ¿Está prohibido eso? Sí. Javier, por favor, continúe, anda. Que continúe, o que haga el favor de continuar, que no está haciendo policía. Ya, pero si no me lo impide nadie, ¿no? Que continúe, sí. No, pero sí que le puedo traer y identificarle. No, pero si yo le digo que se marche y usted me desobedece, ¿me quiere dejar hablar? Ya, pero no me lo impide nada. Véngase para acá, anda, al favor. Véngase para acá. Para acá. No, Ollero, no crees que nos pueda así, comportarse y facilitar las cosas. Ya, pero eso no me lo impide nada, piensas ya dar la información. Sí, pero ahora ya sí. ¿Por qué sí, por qué sí? Déjame la documentación, por favor. Deja el teléfono, haga el favor. Caballero. Caballero, deja el teléfono. ¡Guárrate! Déjate el teléfono, ¿eh? ¡Pégame! 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 ¡Para el teléfono, anda! ¡Para el teléfono, anda! ¿Caballero? ¡Aquí! ¡Vale! ¡Para el teléfono, para los dominicanos, coño! ¡Para el español, si le ha fueran españoles, si está por ahí! ¡Para el español, coño! ¡Hijo de puto! Se está liando un poco fuera, echarle un ojo yo aquí, ¿vale? ¡Y los españoles igual que ellos también, coño! ¡Esto loco, eh! ¡Y los españoles igual que ellos, yo! ¡Y no estoy llorando a mi gareño, coño! ¡Es un árbol del puto país! ¡Yo sé, mira! ¡Es de puto que se darte para ahí! ¡Es de puto que tiene una empresa, me da igual! ¡Que hagan su trabajo, me da igual! ¡Está mojado ya! ¡Está mojado ya! ¡Es una mierda, coño! ¡Solamente ellos tienen el derecho para hacerlo! ¿No lo tienen? ¡Sí, sí, sí! A ver, el compañero dice usted que se fuche de ahí. ¡Que se alejara, sí! ¡Esto lo digo de seguridad, ¿de acuerdo? ¡Sí, sí, sí! Haga el favor, sáquese lo que lleva en los bolsillos, le va a cachar al compañero y si no tiene usted nada por ahí pendiente, le dejamos que se marche, ¿vale? ¿Dónde lo pongo? Márchese. ¿Por qué alta? ¿Cómo va por ahí dentro la cosa? No... ¿Qué necesitas? Esto se viene detenido, tiene un decreto por ahora, temas de estado, se diría... ¿Tienes? ¿Quiénes? Es que hay que buscarlo, ¿qué sé? Por favor. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿No es usted, señor? Vale, mira, te vienes con nosotros, es el motivo. Estás en situación irregular dentro del territorio Schengen. ¿Vale? Yo te digo, en un principio estás detenido por infracción a la ley de extranjería. Tienes que ir, vamos a comisarías, haces las comprobaciones necesarias. Así que venga, el p***o, te vas. Mira, te vas aquí con mi compañero del Zeta. Pasa ahí un momentito que ahora yo te saco tu chaqueta, ¿vale? ¿Cuál es tu chaqueta? Dile a la chica que me la dé que está dentro. ¿Quién es tu chica? A ver, cuéntame. La que está en la camarera. ¿La camarera? Le voy a dar la chaqueta, ¿vale? Vamos a distribuir una línea uniforme para tener a todo el mundo controlado. Dime, dime si esto es que me hagas una línea de policía. Vale. Cuando termine de hablarlo, fuerte. No lo voy a colgar. No lo voy a colgar. Cuando hay que meterlo fuerte. No, no lo doy, 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 no lo doy. No lo doy, no lo doy, no lo doy. Voy a hablar con el hueso, el hueso, el hueso. No, no lo doy. Déjame tranquilo, como ha dicho. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Como ha dicho, adiós y cierre. No lo doy. ¿Puedes escribir tu adres en el documento, por favor? Sí. 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 Sí.